Todos los días en el Hospital Escalante Pradilla atienden entre 700 y 800 personas en el servicio de emergencias. Esa cifra solo es superada por el Hospital San Juan de Dios, y eso a pesar de que el Centro Médico en Pérez de León es regional y no nacional. Gran cantidad de usuarios acuden por infecciones respiratorias, traumas, asma bronquial, labores de parto, convulsiones y demás. Yo creo que también falta un poco de planificación urbana, porque todos los hospitales en verdad deben ser construidos en áreas no urbanamente céntricas, porque lo que se crea es eso, que muchos se atienden y son verdades emergencias, pero se puede decir que aproximadamente el 60% de los que acuden no son verdades emergencias, y que pueden ser atendidos al día siguiente, pero siempre con el servicio de emergencias, y por ende tienen todo el derecho también de que sean vistos. Pero también hay un 60% de las atenciones que se brindan que no son emergencias. A todo nivel, de ese 60% que yo hablo, que se ocupa el 60% de que no son emergencias, son más que todos tratamientos virales, ¿verdad? ¿Cómo qué? ¿Como diarrea? Diarreas, que vómitos, que gripes, pero que más abarca el servicio de emergencias. Y me imagino que en estos días ese tipo de virus incrementan más acá en el hospital. Es correcto, sí se incrementa, claro que sí, las gripes se incrementan mucho, y el gran problema que tenemos es ese, que muchos cuadros gripales también, la población tiene razón, en parte, de que pueden enmascararse también con un cuadro de dengue, chikungunya o hasta el mismo zika, ¿verdad? Este centro médico atiende también a los pacientes referidos de otros hospitales, sobre todo de accidentes de tránsito. Educar al paciente o a la población de que vea que hubiera servicios de emergencias con una verdadera necesidad, una verdadera emergencia. Segundo, siempre prevenir que las cosas pasen. Si usted tiene un pariente que está con mucha gripita o con un niño que está con gripe y usted ya ha subido, pues obviamente la probabilidad de infección va a ser enorme también, entonces hay que evitar todo eso, el contacto con pacientes que ya están con el virus diseminado, ¿verdad? Este virus, sí, el virus respiratorio es insitial, sigue siendo, es una ola importante en los meses de julio, agosto y septiembre, que siempre ha habido esa epidemia, o sea, aumento de casos. En el hospital hacen un llamado a la población para que utilicen adecuadamente el servicio y cuando es necesario para no saturar el servicio.